La edición número 40 del Festival Internacional Cervantino se adelanta una semana este año, en relación a que en octubre próximo se realizará la entrega-recepción del Gobierno Municipal a las nuevas autoridades que gobernarán la capital en el periodo 2012-2015. Este fue el resultado de la visita que dieron el alcalde Edgar Castro, el gobernador Juan Manuel Oliva y el rector de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto, al comité organizador del FIC en la Ciudad de México. La próxima edición se celebrará del 3 al 21 de octubre. Nos trasladamos el gobernador del estado, el licenciado Juan Manuel Oliva, el rector de la universidad de aquí de Guanajuato, el director del Instituto Estatal de la Cultura y el servidor de ustedes, en mi calidad de presidente municipal, a las instalaciones del Auditorio Nacional, donde tuvimos una reunión con Conaculta y con la directora del Festival Internacional Cervantino. Y se va a adelantar una semana, ¿sí? Se adelanta una semana en donde se llevará a cabo del 3 al 21 de octubre de este año. Donde nosotros, desde luego, por realizarse aquí el festival, tenemos una importante participación. Me refiero por la estructura, el mantenimiento que se tiene que dar a la ciudad. Y bueno, pues nosotros seguimos sintiéndonos, desde luego, muy orgullosos. ¿El Cervantino se va a realizar en un momento donde es una transición de una administración a otra? ¿No le afecta? De ninguna manera. Precisamente por eso se adelanta, ¿sí? Para que esta administración pueda tener su cambio exactamente en medio, prácticamente, cae de este término del 3 al 21. El cambio sería el 10 de octubre. Durante esta reunión se aprovechó para evaluar resultados del pasado Festival Cervantino. Se hizo una evaluación de lo que fue este último festival y también se platicó sobre este año en donde cumple 40 años este festival internacional. Una propuesta que hizo el alcalde Edgar Castro al comité organizador del FIC es que se dé oportunidad al municipio de Guanajuato de proponer artistas locales que se presenten dentro del programa oficial 2012. Yo, en uso de la voz, ahí en la reunión, solicité también que se nos dé la oportunidad, nosotros como municipio, el poder también, poder proponer artistas de calidad internacional guanajuatenses, para lo cual, bueno, pues se quedó sobre la mesa y, pues, se está haciendo todos los preparativos para este nuevo festival. Para MB Noticias, con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano.